ella tal panitas como están bienvenidos una vez más a mi canal estamos en otro vídeo de clase real hoy estamos con los mejores vasos para arena 9 con el mago de hielo como siempre recuerden que hay un montón de masos para las diferentes arenas en este canal pero bueno que empezamos con que empezamos aquí en mago de hielo obviamente montapuercos golem de hielo espíritu de hielo mini peca duendes rayo y tronco la idea es hacer una presión al rival pero bestial y además de eso ir defendido como hielo golem de hielo los duendes el mini peca y luego realizar alguna especie contraataque o seguir presionando con el montapuercos recordarle que todos los vasos están en nuestro canal de disco y pasemos de una vez con la partida y bueno maritas empezamos contestado bueno ya viene un poquito agresivo el joven ya empezó con un bombardero desde atrás que nos va a tumbar las tres torres pero bueno ahorita lo tumba te imaginas sería buenísimo el problema con este más obviamente es un poco si nos sacan algún tipo de esa hueso algo por el estilo o eso es el problema ahorita el mago de hielo el mago de hielo es una carta que antes no moría de bola de fuego y ahora sí hay que tener cuidado con este tipo de cosas entonces tenemos ciertos problemas como el que acabamos de ver acá como es el señor mega caballero el cual vamos a meter un rayo acá esto y metemos está que así un tronco acá parece un bardero no nos haga tanto daño bien con eso está defendido y metemos hasta aquí así perfecto vean cómo son de con lanza lo defendieron magníficamente ahora no tiene el medio caballero para defender bueno pero tiene eso un espíritu de hielo señores mira de nuevo con el rayo no deberíamos tener ningún tipo de problema hago yo lo acá por ahora el rayo como vean lo usamos muy defensivamente pero demasiado y nosotros tenemos que ir con cuidado esperar un poco vamos a ver cómo nos va contra el rival tranquilamente aquí la de un trango no somos nuestro mago de hielito pegó y el lanzó me da caballero perfecto nosotros atacamos sin el golem de hielo porque lo vamos a usar para distraer ok bien ahí de su parte va a venir con los dos segundos estos entonces le ponemos está que así ponemos esto para acá esto por aquí así está acá esto aquí y esto acá un mago de hielo aquí tronco aunque el espíritu de hielo acá activamos la torre del rey muy bien ahí no estuvimos tan mal entre comillas porque nos hizo bastante daño activamos la torre del rey que nos ayudó eso es verdad pero aquí con este monta deberíamos pegar una bueno se vuelve a hacer un increíble este pana la verdad vamos a seguir usando esto me voy a la cap mini pega aquí ok nosotros metemos el rayo a cámara mira ese rayo hermoso buenísimo ese rayo buenísimo un tronco para los guardias y sólo le pegamos a uno triste pero cierto me demuestro por acá me demuestro aquí ok esto acá bien 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 defendido seguimos nosotros ok y el rival ahí carece mini peca bien tronco mira ok volvió a usarlo bien el otro duende que perfectamente hace todo esto por acá un rayo aquí el mago de hielo acá el mago de hielo bueno poquito dudoso ese mago de hielo igual perfecto aquí bien mago de hielo buenardo para defender ahora sacó esto nosotros venimos con esto con toda la carne del asador perfecto el espíritu de hielo bien seguimos haciéndole bastante daño nos traemos todo esto por acá perfecto el golem de hielo y el mago de hielo que realentiza todo metemos un rayo acá miren ese rayo muchachos buenardo perfecto tronco a eso ok no bien nosotros metemos un espíritu de hielo aquí metemos esto por acá bien aquí mago de hielo nuevamente mago eléctrico aquí rayo acá ok bien este tronco por aquí esto acá ok hay que tener cuidado muchachos mago de hielo nuevamente que nos ayuda a defender una banda esto aquí así bien mira rayos acá porque ya esto está rayo podemos ciclarlo bien ahí esto por acá un espíritu de hielo un golem de hielo y ciclamos y tenemos acá pudiéramos usarlo pudiéramos en verdad hacer esto tranquilamente y eso está tronco y vean cómo ganamos una partida ha ciclado defendiendo muy bien contra mega caballero que nos molesta muchísimo al montapuerco y la verdad nos salió magnífica la partida y pasemos con el segundo mazo y pasamos con el segundo mazo un mazo de gigante mainer mago de hielo la verdad mago hielo vamos a ponerlo aquí ordenadito como tiene que ser acá todo esto bien hermoso bien así está mucho mejor mago hielo gigante mainer recordarles recordarles a todos que los mazos el link de los mazos va a estar en nuestro canal de disco y que siempre nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales porque esto es una gran familia pero bueno además de eso veneno que nos va a ayudar muchísimo también además que el mago de hielo ya ralentiza ponemos el veneno que va a realizar también el movimiento del rival lo cual va a ser una locura el rival va a prácticamente estar detenido y además de esos mega esbirro duendes príncipe oscuro y sap es un ciclado muy rápido y podemos hacer unos ataques muy pero muy bestiales bueno paritas la idea bueno con este mazo es hacer ataques con el gigante pero también puedes hacer ataques tipo con el mainer solo y acompañado de por ejemplo el principio oscuro o capaz si el mega esbirro llegó los duendes también es una muy buena táctica vamos a ver ahorita por ejemplo nuestros duendes no son los más útiles pero aquí les enseño cómo desviar al mega caballero con el gigante una manera bastante sencilla acá voy a usar a los duendes mago de hielo que para defender es muy útil vean ahí eso perfecto el mago de hielo ahí de defendiendo eso de paso creo que nuestro gigante llega a pegar no estoy 100% seguro pongo un príncipe oscuro acá para que el mega caballero no le haga el salto el mago de hielo y ya con eso deberíamos estar bien ok metemos un sap para o no salió no salió al final el sap no fue mi mejor sap la verdad uy esto si no me gusta a mí voy a tener qué esto acá bueno recibo el daño pero con cosas que pasan muchachos la verdad no me imaginé un cañón con ruedas sinceramente no hay igual el mago de hielo creo que mata ese mago eléctrico así como está el mago de hielo es una de las cartas que actualmente está muy nerfiada antes era mucho más útil sinceramente más que todo porque le bajaron la vida entonces por ejemplo no moría de una bola de fuego y ahorita si la verdad por éxito vamos a poner esto acá por ahora vamos perdiendo bastante feo y si ponemos un miner acá un minerito tranquilito podemos echar a mirar las cosas se van para atrás no uy bueno ok no vale es que me hable el sap acá que terminamos haciendo bastante daño igual nos volvemos a llevar el mega caballero más que todo porque no quiero que me haga daño sinceramente mago de hielo no voy a atacar todavía porque sería mala idea sinceramente voy a dividir esto ok principio oscuro los duendes ahorita la verdad no fueron mi mejor idea aquí un buen sap bien veneno acá con veneno ya nos quitamos eso y lo bueno de todo esto es que podemos defender eso es de esa manera pero igualmente tenemos recibiendo mucho daño se monta porco vamos a empezar con gente desde atrás nosotros vamos a empezar a atacar ahora necesitamos un mago de hielo aquí para defender y como vamos a defender esto un mago de hielo minero defensivo metemos un sap acá bien ok los duendes aquí ok bien esos duendes por favor acaben bien por favor que no tengas un hechizo fuerte doble gigante esto es lo que les digo hoy esta partida si se gana se gana acá muchacho se gana aquí con todo se gana aquí con todo la verdad que metemos un dinero un minero un minero sap acá hoy no le dio un duende creo que no le dio un duende uy ok ajá 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 hoy vamos 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 que se gana esto es lo bueno vean ese ataque que fui y lo presione y le pude poner dos gigantes eso es lo bueno de este mazo no puede ser una expresión unos ataques bestial y terminamos ganando una partida muy complicada ahí en ese push y nos salió de maravilla y bueno paritas ahora nos toca esto un clásico del clásicos el minor control va a ir de maravilla además es muy defensivo con el mago de hielo el mago de hielo se caracteriza en los mazos por tornarlos más defensivos de lo que pueden llegar a ser la verdad es que el mago de hielo es una carta muy defensiva nunca van a tumbar una torre con un mago de hielo o sea o al menos apoyando sí pero un mago de hielo es para defender ayudarte a defender ayudar a matar a otras unidades una carta muy de ayuda entonces acá tenemos mago de hielo minero que vamos a hacer con minero atacar a la torre con los murciélagos ese va a ser nuestro ataque a base también de venenos y sap si el espíritu de hielo llega a fino también y el golem de hielo también si pega también muy bien pero la idea es ciclar 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 vieron que en la anterior partida ciclé bastante y ciclé dos gigantes puede hacerle un ataque bestial al rival bueno con esto es lo mismo pero a base de mineros y bueno paritas pasamos contra de best ok ok vamos a ponerle esta defensa así minero veneno con eso nos vamos a cargar a la bruja y a la bandida obviamente que ya se lo cargó golem de hielo para llevarnos eso así pase al el drone infernal y además de eso metemos los murciélagos que perfectamente van a pegar a la torre no pegan a esa torre bombardera ok bien bien le hacemos daño no está mal tengo un espíritu de hielo acá y eso se me llama la atención y hay que tener cuidado porque tiene a un señor campeón se lo eliminamos bastante fácil con la torre infierno como pueden ver mala y esa furia de él eso no funciona así una arena no es en encontrar algunas personas que hacen este tipo de jugadas muchachos yo les digo siempre aprendan cómo usar las cartas por eso también hago los vídeos y les muestro cómo yo uso las cartas para que ustedes no cometan esos errores por ejemplo esa furia estuvo bastante mal de parte del rival vamos a poner esto que sí bien acá metemos golem de hielo aquí para llevarnos todo eso perfecto mira por ejemplo acá un mago de hielo va a estar mucho mejor es por eso mismo uno lo gastó innecesariamente ahí porque no le sacan muchos esqueléticos el rey esqueleto funciona de una manera muy sencilla entre más unidades matas más esqueletos van a salir con un máximo de 20 esqueléticos entonces y si no matas a nadie sólo salen 6 así que eso lo tienes que tener muy en cuenta pero bueno estas partidas donde por ejemplo hay una torre hay muchas unidades que nos matan a las nuestras como puede ser la bruja en el caso que nos matan los murciélagos tenemos que ir atacando muy muy lento muy despacio con nuestro minerito que va a morir muchas veces y ustedes lo van ciclando y la idea es esa ir ciclando un pero esto no me lo esperaba yo pero yo lo acá ok minera aquí esto por acá y vean la manera en que yo estoy ciclando para defender con todo lo que tengo y bien que me sacó me al caballero con rey esqueleto con cartas muy poderosas y mira con que lo defendí entonces tengan en cuenta eso el momento de usar este mazo es un mazo muy bueno que puedes defender ese tipo de cosas que me noto con la torre y sacó me al caballero con rey esqueleto con dragón infernal con todo yo pongo hasta acá pongo un minerito defensivo tú me saco con furia mirada está con furia está tranquilo se defiende sin murciélagos yo le lanzó los murciélagos acá para poder para poder matar esos más rápido y sigo atacando a la torre siempre bien que pongo muy bueno ahí eso fue un error por me moví me moví yo y ahí cometí el error la idea es que le pega la unidad y a la torre de arqueras porque si no lo estás haciendo nada recuerden que este es un mazo que va matando poco a poco muy lento va matando este mazo muy lento va haciéndole daño a las torres muy lento bien como vamos pero vamos haciéndole un muy buen daño capaz por eso todo el mundo dice que el minero está roto pero me parece que no sinceramente ya metemos un espíritu de hielo para que esto se mueve un poco más para acá perfecto ese espíritu de hielo tranquilito nos va a hacer daño ahora con los esqueleticos pero nada del otro mundo aquí hacemos daño nosotros murciélagos para defender el dragón infernal vean cómo vamos haciendo ese daño poco a poco tranquilamente metemos un minero aquí se aterrón verde rando me parece la mejor del mundo pero bueno voy a poner un espíritu de hielo a poner un mago de hielo por acá mira bien ahí el minero pega una vez más metemos dragón infernal metemos el golem de hielo que sirve como distracción o un minero defensivo bien el minero defensivo que se come todo eso mago hielo a la izquierda para defender tranquilamente sin mucho problema metemos los murciélagos un espíritu de hielo que nos ayudará una banda el drago que yo la droga en la torre infierno que vuelve a matar vea y vean el daño que yo estoy haciendo vean ese año espero que me saca alguna unidad lo que me saca esa unidad le hacemos daño a la torre también y volvemos a ciclar tenemos que ciclar siempre muchachos siempre estén pendientes sus ciclados ven acá ponemos esto que así esto casi ponemos esto aquí un doble mago de hielo que la verdad nos va a ayudar un montón ponemos el zap acá simplemente porque necesito sacar un golem de hielo pero si le hago más daño sus unidades vean que es una partida que se puede ganar así hechizo defiendes hechizo dejo que esa bandida me pegue pero termino ganando la partida ven es muy sencillo es simplemente ciclar defender ciclar defender y terminas ganando la partida a cualquier rival y ahora panitas cuál es el mejor mazo para mí es este este es mi favorito es el que más me gusta a mí pero ya todo depende de gustos de cuál se dé al cople a tu manera de jugar con cuál te sientas más cómodo eso lo tienes que ver ya tu prueba los tres mazos espero que te hayan gustado recuerda que el link los pueden lo pueden encontrar en el disco del canal junto con todos los demás mazos que hay en el canal y la verdad este más hoy me gustó mucho porque como ven es muy sencillo de usar simplemente defender llevar el ciclo es muy rápido y terminas haciéndole mucho daño al rival pero bueno espero que les haya gustado el vídeo este para más o para arena 9 a mí me encanta sea literal puedes usarlo también para subir en otras arenas y bueno espero que les haya gustado recuerden suscribirse activar la campanita y que los espero en el siguiente vídeo no